Y que las penas ardan en el fuego de la chacarera En cada beso, en cada ocaso, en cada despertar Siento el calor de tu fuego, me abraza Es tu sonrisa la culpable de mi bienestar Me lleva lejos y sonriendo, me atrapa Y al recorrer tu cuerpo, añada del sol La piel se vuelve vulnerable El alma en cada beso, en cada ocaso, en cada despertar Siento el calor de tu fuego, me abraza De pies a cabeza, me abraza Es entregarnos el cariño de hombre a mujer Es escaparnos del destino que engaña Es el placer incandescente que nos dio el amor Placer que cuando no lo tengo se extraña Y al recordar el tiempo, escuchando tu voz Te repite lo que sentimos en alma En cada beso, en cada ocaso, en cada despertar Siento el calor de tu fuego, me abraza Siento el calor de tu fuego, me abraza